Se les acabo de ir ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Cómo estás, Emanuel? Ya, ya, ya Oye, Emanuel, triste noticia esta que nos dio el señor Osorio hoy Con gusto, muchas gracias Adiós ¿Cómo están, amigos? Buenas noches Pues ahí nos centramos de esta mala noticia que le dio Juan Osorio Cuéntame, ¿cuál noticia? Irina Baeva dejará de ser aventurera ¿El productor dijo eso? Sí, ya lo confirmó En Televisa Espectáculos vio la noticia Que ya se determina su participación Y que nos centraremos pronto de la nueva aventurera Ah, tendría que verlo al productor a ver qué me platica al respecto ¿Ustedes qué opinan? Pues que es lamentable porque fue una promoción ardua, pesada Ensayos, publicidad, todo, ¿no? Me imagino Claro, claro, por supuesto Yo por lo pronto voy a estar esperando respuestas de lo que dice el productor Pero aquí seguimos dando funciones Hoy dimos funciones muy bien No, y van a seguir dando funciones Y mañana estamos aquí y el sábado estamos aquí Y pues les tendremos más detalles, supongo Oye, creo que conforme van pasando las fechas La gente se emociona más de ver a Irina Muchísimo Y a ver la orquesta que está increíble El elenco Lo estamos disfrutando Yo particularmente lo disfruto mucho Juan decía que era lamentable por toda esta bombardeo que se dio contra su participación de ella Puede ser, todas las posibilidades caben en estos momentos Oye, pero es lamentable porque para uno que trabaja con emociones y sentimientos Ha de ser muy pesado todo esto de la crítica Yo también supongo que ha de ser bastante pesado Pues sabemos que tenemos todos distintas opiniones Hoy el público que vino a vernos Yo lo sentí bien contento, bien alegre Y eso a mí me alegra muchísimo Oye, por otra parte Hoy se hizo oficial el cartel de la obra No competencia, pero de la otra obra Por ejemplo, de Gardenia está Araceli Arámbula ¿Algún mensaje para Araceli ahora que Pues también toma un toro por los cuernos? Claro, a Araceli, a David Y a todo ese elenco padrísimo Les deseo lo mejor Qué padre que haya tanta opción En nuestra ciudad Para presentar entretenimiento Para nuestro público Que eso es lo que quiere Y vaya que se entretienen En las obras, en las redes Opinando Y eso es lo que se está generando Es que lamentable, ¿no? Que se vaya a ir de esa manera Pues yo los invito a que no se pierdan la obra Estamos viernes y sábado Por lo pronto este fin de semana Manuel, muchas gracias A ustedes Gracias por ver el video ¡Essoy! Gracias por ver el video ¡Me guste! ¡Me guste! ¡Me guste! ¡Me guste! ¡Me guste! Gracias.